Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver por el título del vídeo, hoy os traigo un... no te enríques... Un col de ropita que... ¡Eso es comida! Sí, de Primark, Lefties, Décimas y algo más, si os mueves porque Lola está por detrás ahora mismo de la cámara. Es todo hombre, mujer y niña, no es solo... ¡Ah, Lola! ¡No toques! No es solo cositas de niña, así que nada, que si queréis ver todo lo que he comprado, quedaos para allá a ver el vídeo. Bueno, vamos a ver que Lolita me va a ir pasando por aquí, por al lado. Muy bien, cariño. Muy bien. Lo primero que me sale es un bolsito de hombre, así tipo piel, es polipiel de esta... del Primark. El precio han sido de 10 euros, por ahí sale. Y la verdad que es una calidad muy buena, tiene la correa bastante gordita, bastante ancha... Y eso, un bolsito de hombre. ¿Qué mes? ¿Este es? ¿Ahora este es? Sí. Vale. Por aquí me salen unas botitas en rosita, un rosita bebé muy bonito. La talla 25-26, cuestan 16 euros. Bueno, lo que decía, que estas botitas yo se las compré el año pasado en Bape. Y me han salido buenísimas, es que es una vez normal esto. Y la verdad que me han salido muy buenas, así que este año como estaban en rosita, pues he repetido. A ver, el año pasado no me acuerdo si costaban 14, este año son 16. ¡Lola! Y que le hace gracia que grabe. Total, que unas botitas de estas para vestir. Luego, por aquí me salen. Que ya se las ha probado y claro, a estos sí, y las he tirado al suelo. Estas botitas, que cuando las hemos cogido no nos hemos dado cuenta. Bueno, son este tipo de botita. De pelito, toda de pelito por dentro, súper calentita. También la talla 25-26, 14 euros. Y estas pone light up. No me había dado cuenta que, pues que tienen lucecillas. Y cuando hemos llegado a casa, ahí se las ha probado y han dado, pues caros se han encendido. Así que son súper chulas. O sea, que sí, que son chules. ¿A que sí? Claro, para mi niña. Luego por aquí me sale un pantaloncito vaquero para Lola. Sencillito, normal, de los rectos. Talla también 4, 5, 8 euros. Detallita, bien. Bien, es que Lola, ya os digo, está súper alta y súper grande. Así que detallita, bien. ¿Qué más? Miren, voy a ir sacando porque está todo como muy mezclado, ¿sabéis? Yo creo que se me ve bien, ¿verdad? Porque es que estoy justo sentada en la cama, he bajado el trípode. Pero es que esta niña está por aquí. ¿Qué faz? La pegatina. La pegatina. Bueno, le hemos cogido también estos calcetines, a ver si se enfocan por ahí. Que van en rosita, en azul, en gris, blanquito y un azul más oscurito. 4, 30, 5 pares de calcetines. Calcetines siempre hacen falta. Luego le he cogido por aquí, 3 pares de leotardos. Ahí se ve el color. Marroncito, gris oscuro y blanco. Estos tienen un precio de 6 euros. Que también me ha parecido súper bien de precio. Luego, para mí, me he cogido esta camiseta básica. Básica, talla XL. 10 euros, en tono rosita Barbie. ¿Qué digo yo? Pues nada, pues una básica con el cuellecito así ancho. Para ponerla pues con un vaquero, con una falda, etc. ¿Qué más? Ah, por aquí me salen 3 sujetadores de estos tipo top. Que para mí son los más cómodos que hay. He cogido la talla L. Y estos, me acuerdo que cuando los empecé a comprar, costaban 10 euros. Y ahora ya están a 14. Pero la verdad que es lo más cómodo que hay para todos los días. Para mí, o sea, es que desde que no llevo aro ni llevo nada, pues... Es que voy libre. Voy libre con estos sujetadores. Otra, por aquí me sale una camiseta sencillita. Precio 5,50. La talla M también, pues una básica. Para ponerla con un vaquero, con una faldita, con un pantalón, con unas mallitas también. Me la he cogido en color así rosita. Bueno, rosita tirando a nude. Talla M, 4,50. También de manguita larga. Luego, 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 por aquí. Así. Por aquí, pues mirad. El vestido que llevo que es así, larguito de esta tela. Pues me lo he cogido igual. Lo único que este es de Stradivarius. Y este, pues, es de Primark. Me he cogido la talla L. Ahí está. Precio 21 euros. Lo único que este es de manguita larga. Pero es completamente igual. Hasta con... Con los botones por aquí delante también. Ay, continúo. A ver, por aquí me salen. Es que no la tengo aquí dentro de la bolsa del Primark. Dentro, literal, dentro. ¿Estás a gust? ¿Sí? Vale. Por aquí me sale un paquete de calcetines para Lolo. 10 pares de calcetines blanquitos por 3,50 euros. Súper bien de precio. Luego, por aquí me sale una bufandita para mí. Precio 11 euros, si no me equivoco. Sí. Estaban en un montón de letritas. Yo me he cogido la L de Lidia. Tiene una calidad increíble. O sea, súper suave. De verdad. Para ahora que viene el fresquito. Por aquí me salen 3 paquetes de ropa interior. Pues bueno, ya se sabe para lo que es la ropa interior. ¿Qué más? Así. Una camiseta, es que acá me lo he puesto todo aquí encima porque es que está dentro de la bolsa. Una camiseta en tono verde, como las que habéis visto básicas, talla M, 4,50. Por aquí me sale, mira, ¿quién es esta? Esa. ¿Quién es? Esa. ¿Es Elsa? Sí. Por aquí me sale una sudadera de Frozen de Elsa. Sí. El precio han sido 7 euros. Pues bueno, una sudadera para ahora. La verdad. Básica. Ahora con unas mallitas rositas, negras o así plateadas. O con un vaquerito. Continúo a ver si puedo acabar. Por aquí me salen dos camisetas de hombre. Son las dos iguales, pero una en beige y otra en negro. Estas tenían un precio de 10 euros cada una. Aquí está. Son de tela así gordita, bastante, una tela bastante buena. Y por atrás tienen, nada, un dibujito sencillito. Pero bueno, que son muy monas, la verdad. Que de muy buena calidad. Y bueno, las dos perchas, claro. Al menos en este primal te dan también las perchas. Vale. Luego, ¿qué más me sale? Por aquí. Una sudadera negra, básica, talla XL. Todo esto es para mi marido. Lo pone ahí. Oversize Fit, creo. Sí. La talla, 16 euros. Y pues calentita. De estas calentitas por dentro, ¿sabéis? Es que no sé si se va a apreciar en la cámara. Yo creo que sí. De estas así que son como... Que son como polares. Y nada, básica. Que te pega con todo, la verdad. Vale. ¿Qué más? Luego he visto este pijamita que ya casi cuando nos íbamos para Lola. Talla 4, 5. Precio 9,50. Ahí. Y es el pijamita de Frozen también, pero es de terciopelo. De estos de más calentitos para el invierno. Y ahora como le ha pegado por todo lo de Frozen, pues todo lo que hemos visto de la Frozen, pues le ha caído. ¿Qué más? Continúo con primar. Este abrigo se hemos probado ahora cuando hemos llegado a casa y es que está preciosa, no, preciosísima. Le hemos cogido este abrigo también de la talla 4, 5. 23 euros, pero mirad, mirad que señor abrigo. Cuidado, ¿eh? De color beige. Precioso. Y le queda, vamos, pintadito le queda. Ay, ¿qué más de primar? Por aquí me sale el super bolsito de la Frozen. No nos podía faltar. Precio 10 euros. Cuando ha llegado a casa ella se ha puesto sus botas rosas, su bolsito y ha dicho, ¡qué guapa mamá! Y eso, pues nada, un bolsito para ahora, para invierno, para ponerse ya sus cositas. A mí también me gusta mucho comprarle chúminas a mi niña. Vale, y creo que de Primark, con esto, sí, yo pienso que ya estaría. Ahora continúo con Leftys. Bueno, si me falta algo, pues me saldrá dentro de otra bolsa, no pasa nada. En Leftys le he cogido esta chaquetita para justo ahora, ahora, si va a venir frío, pues la mejor chaqueta que le puedes poner es esta. Es esta, es finita, talla 4-5, 12,99, buena, barata y te sirve para todo. Yo la verdad que se la he cogido más que nada para todos los días, ¿sabéis? Para así que va con chándal, cuando estoy sacando aquí para esto los bolsillos y aún se lo encontrará ella y se lo metrá en la boca. Para así, para el día a día, ¿sabéis? Para el día a día. Luego, en Leftys también, la mochila de Elsa. La mochila de Elsa cuesta 12,99, es de en tono azulito, la Elsa está en relieve, ahí se ve. Y nada, todo esto también es todo de relieve, la verdad que es súper chula, ¿eh? Para ir al cole. Súper chuli. A ver, que voy a poner mi ropa por aquí. ¿Qué más me sale por aquí? Vale. El papi se ha comprado un chalet con todo negro, así gordito, talla XXL, 19,99. La verdad que estaban todos los colores, pero bueno, él se ha cogido el negro, que le combina más con todo lo que él suele llevar. Y yo me he cogido este vestido, que está ya más arrugado que un hijo. Este vestido con bastante caída, en color verdecito así. No es un verde muy oscuro, ni es un verde muy clarito, ¿sabéis? Precio, 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 precio. Por aquí. Yo me he cogido la talla XL y 17,99. Es un vestido largo, ¿eh? Largo, 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 con muchísima caída. Lleva un cinturoncito en la cintura. Y bueno, pues para ahora también, la verdad. Para ahora, para este tiempo que nos viene así de locos. Pues siempre viene bien. Vale, y por aquí vamos a ver qué sale más. Vale, esto es de décimas ya. Es que claro, voy sacando porque como estaba por aquí Lola, ahora ya no está. Pero como estaba por aquí, pues no sabía yo qué iba sacando y qué no. Esto es de décimas, que es lo que primero hemos comprado. Y mirad, lo último que va a salir. Esta chaqueta, este jersey de color beige, queda chulísimo, chulísimo puesto. Es para el papi también. Se ha cogido la talla XXL y tenía un precio de 15,99. La tela también es bastante gordita, tiene una buena caída. La verdad que es muy mono. Y luego se ha comprado también este pantalón en verde ya. Este sí que es un verde militar. Ahí se ve en cámara perfectamente el tono de verde que es. El típico pantalón de bolsillitos aquí en los lados. Y la parte de abajo con goma. Los tenéis muy parecidos en el lefties. Pero sí que es verdad que estos es como que le quedan mejor, ¿sabéis? Entonces, son más caros porque el lefties cuestan 19,99. Están en negro, azul, beige y creo que en verde también. Pero estos no son iguales, iguales, pero son muy parecidos. Pero estos, la verdad, que le quedan muchísimo mejor. Entonces se ha cogido estos. La talla XL, 35,99. Tienen también aquí para atar. Y eso. Y ahora ya me voy a buscar lo último. Y por último me acerco, porque me lo tengo que poner, en Roberto gafas de sol. Yo me he cogido estas gafitas. Por cierto, te vienen con la fundita y con el limpia gafas. Estas gafitas. Yo ahora mismo no me veo en la pantalla, pero vosotros sí que me estáis viendo. Son bastante anchitas. No sé. A mí me han gustado, la verdad. Y el papi me decía que me quedaban bien. Y las hemos visto igualitas para Lola. Así que le hemos cogido las gafitas igualitas que las de la mami. Para ir las dos igualitas. Así que nada. El par de gafas. Estas son las dos polarizadas. Así que... Super. Para el sol. Eso que cuando te da el sol en la carretera y tal. Pues mejor. Las mías tenían un precio de $34.95 y las de Lola $24.95. Y te viene la fundita, la gafa y el cuelga gafas. Que yo se lo he cogido en rosita. Ay. Estoy cansadísima. Porque claro, pensar que llevamos desde las... Nueve y pico que ya hemos salido hacia... Hacia el centro comercial. Que lo tenemos a setenta y pico kilómetros de aquí. Pues estamos cansados. No, lo de después. Son ahora mismo las... Seis y cinco minutos. Así que nada. Que me voy a poner a guardar todo esto. Espero que os haya gustado. Si es así, darme un like. Compartirlo con quien más creáis que lo va a necesitar. O a quien le vaya a gustar. Suscribiros si no estáis suscritos. Que es totalmente gratis. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.